Cuando te conocí Cuando te conocí Ya no salías Con aquel chico Casado Que te prometía Que la dejaría Y todavía no se había Divorciado Cuando te conocí Salías con un amigo De los pocos que tenía Eras lo mejor De su vida Pero fuiste Lo mejor de la mía Cuando te conocí Miré por un agujero En tus pantalones Y dos años después Ya tomabas Todas las decisiones Cuando te conocí Te reconocí Por tus botas Y mientras Tomabas tequila Dejamos atrás Dos almas rondas Cuando te conocí Me dijiste que por mí No ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo Es tan hondo mi dolor ¿Por qué me voy? Y no se puede cambiar De corazón Como de sombrero Sin haber sufrido primero Y en el fondo Y en el fondo Están hondo Mi dolor Porque me voy Y no se puede cambiar De corazón Como de sombrero Sin haber sufrido primero Y cuando te conocí Y cuando te conocí Me dijiste que por mí No ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo Y en el fondo Están hondo Mi dolor Porque me voy Y no se puede cambiar De corazón Como de sombrero Sin haber sufrido primero En el fondo Están hondo Mi dolor Porque me voy Y no se puede cambiar De corazón Como de camisa Sin perder la sonrisa Sin haber sufrido primero Y en el fondo Porque me voy Y en el fondo Gracias voll